¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barquentin y hoy tenemos un programa especial. En primer lugar, pues estamos completamente en vivo el día de hoy, aquí desde los estudios del Canal 22. Y estamos en vivo porque nos pareció muy importante dedicarle el programa de hoy de la Defensoría del Televidente a muchas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar en las últimas semanas, en los últimos meses, dudas, preguntas sobre algunas cosas que ha pasado con la programación del Canal 22. Así que por eso decidimos el día de hoy acercarnos a ustedes, platicar de manera directa y sobre todo también abrirles los teléfonos para que ustedes nos llamen, nos digan lo que quieran sobre este programa, pero también sobre lo que vamos a discutir aquí, sobre la programación del Canal 22 y también si les satisfacen o no las respuestas que el día de hoy vamos a dar. Tenemos los teléfonos abiertos, 54 84 56 88 si nos llaman de la zona metropolitana de la Ciudad de México o 0 1 800 002 22 22 si nos llaman de cualquier otro lugar de la República Mexicana. Además, por supuesto, tenemos nuestro sitio web www.defensor.canal22.org.mx. Así que bueno, de veras, bienvenidos a este programa, un programa especial para nosotros en donde la Defensoría del Televidente se acerca, sí a los televidentes, pero también sienta aquí en el estudio algunos de los que toman las decisiones en este canal para explicarles a ustedes por qué han sucedido algunas cosas. Les reitero, soy Gabriela Barquentin, les reitero, les doy la bienvenida y estos son nuestros invitados. Juan Jacinto Silva, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha colaborado en periódicos como La Jornada y en múltiples revistas, suplementos y programas de radio. En Canal 22 ha sido jefe de redacción, jefe de información y desde hace tres años es director de noticias. Ricardo de León fue subdirector operativo de canales en MBS o autor en trabajo colectivo del Código de Ética 2007 y del Manual de Criterios de Producción y Programación 2009 de Canal 22. Actualmente es director de programación de Televisión Metropolitana. Bueno, pues ya vieron quiénes son y la verdad es que me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo. Los he tenido ya en diferentes ocasiones, pero creo que nunca juntos, eso nos acabamos de dar cuenta. Juan Jacinto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, Gabriela. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Además, Ricardo es heroico porque traes una gripa tremenda, pero aquí estás, dando la cara. Y bueno, de verdad, les agradezco mucho que vengan aquí a hablar con los televidentes del Canal 22, a explicar algunas cosas. Ya entraremos en detalle, pero bueno, ustedes lo saben, mucho hubo de preocupación. De manera particular, lo hablaremos con Ricardo después del corte, el programa La Serie en Terapia, una serie que, bueno, fue muy exitosa. La verdad es que gustó mucho, pero también hubo ahí un asunto con el final de esta temporada. Entonces, hablaremos de eso ahora que regresemos. Y en el caso de Juan Jacinto, vamos a hablar sobre todo de lo que sucedió con los Juegos Olímpicos de invierno, que bueno, pues los tuvo el Canal 22 y también pasaban muchas cosas. En exclusiva lo tuvimos. Exactamente, los tuvo en exclusiva el Canal 22. Y bueno, pues muchísimos, muchísimos comentarios recibimos de parte de los televidentes sobre la cobertura, los comentarios, etcétera. Así que de eso vamos a hablar hoy, aquí. Yo los espero. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué opinas de los canales religiosos en la televisión? Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx-codigos.html Soy Héctor Carlos Garza, tenopala. Soy jubilado. Tengo como profesión, primero la de maestro de primaria, en segundo lugar hice la carrera de contador público. Soy un ferviente admirador del Canal 22 desde hace mucho tiempo con mi querida esposa y compañera que está por ahí atrás. Y pues realmente es un programa, un canal que pues nos ha dado cosas nuevas. Pues únicamente, la única manchita que hubo fue hace unas semanas cuando estábamos viendo un programa que nos pareció interesantísimo por sus actuaciones, por los actores y actrices que era terapia. Y resulta que lunes llegamos, lunes de la última supuesta semana, llegamos, habíamos salido a la calle, llegamos y prendimos la televisión y habíamos anunciado un programa relativo a alguna cuestión de México, folclórico, cultural, etcétera. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasó? Y nada, ni siquiera una voz en off, un cartelito, nada, nada. Y entonces sí estaba yo indignadísimo. Apagué inmediatamente la televisión y creo que inclusive ese mismo día hablé por teléfono a este, al programa del defensor del televidente y fue recogida mi opinión y el martes prendimos la televisión todavía para saber qué pasaba, porque no había habido ningún anuncio y nos encontramos con ya una breve explicación de que el miércoles, jueves y viernes se llevarían a cabo los últimos tres programas. Y ese mismo día repiten el programa que habían transmitido el último viernes, cosa que nos pareció ya, pues, este, fuera de lugar, como que, como que la programación la acomodaron la última semana como pudieron o como salió. Y eso sí nos pareció, este, raro en esta televisora tan importante que es el Canal 22. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la defensoría del televidente. Agradecemos muchísimo a nuestro televidente Carlos Garza que permitió que lo entrevistáramos. Pero bueno, en voz de Carlos Garza tenemos, mi querido Ricardo, pues, muchas de las quejas que se recibieron justo por lo que sucedió al final de la temporada de En Terapia. En Terapia, que hay que reconocer, ha sido una serie muy exitosa para el Canal 22, una serie que ha gustado mucho y posiblemente por lo mucho que gustó, pues, también fue esta sorpresa de llegar y decir, hoy es el último capítulo y no hay nada. Ricardo. Bueno, lo resume muy bien el televidente y además tiene razón. Sí conviene explicarle cuál fue la razón que nosotros tuvimos, la lógica que empleamos. Es una serie anticonvencional, experimental, que revoluciona la forma de producir e incluso transmitir la serie, porque sí obliga a que cada día sea un capítulo dedicado a un paciente distinto. Uno está asistiendo como Boyer, como metiche a una sesión en un consultorio de un psicoanalista o psicoterapeuta. Nunca se aclara si es psicoanalista, psicoterapeuta. Y cada día está dedicado a un paciente distinto. Entonces, quisimos ser respetuosos con esa estructura narrativa de la serie. Los días, el lunes, ya Laura, la paciente Laura, se había retirado de consulta. El martes, dedicado a Alex. Alex había ya fallecido. Pero se mantenían miércoles, jueves y viernes. Entonces, era no solo respetar la estructura narrativa, sino también el público que sigue a cada paciente, porque en la práctica eso es lo que íbamos viendo. Había preferencias por uno o por otro paciente ya una vez que se había visto el conjunto. Entonces, quisimos ser respetuosos con el público y con esta propuesta de la serie. Pero sí lo dimos por sentado, no informamos adecuadamente, ahí sí hay que ser muy claros. Nos faltó una buena explicación. Quisimos remediar en él sobre la marcha, repitiendo el programa del viernes, que era un programa que explicaba, resumía todo lo que había ocurrido en la semana anterior a través de la sesión de Paul con Gina, Paul el terapeuta con Gina, su propio terapeuta, para tratar de subsanar en alguna medida el error. Pero, pues sí, el daño estaba hecho. La verdad es que tomamos nota de esta lección muy básica. Nosotros también estábamos aprendiendo con esta serie, debemos aceptarlo también así. Y en esta repetición que estamos haciendo a la medianoche de la serie, vamos a ser muy cuidadosos con ese final. Sí, porque ahí hay un tema interesante, Ricardo, es cierto, la serie tiene cinco personajes que se van, bueno, tiene más personajes, pero son cinco pacientes, digamos, que se va repartiendo a lo largo de la semana, cuatro pacientes y él mismo como paciente, el terapeuta, que es paciente a sí mismo. Y claro, esto se va repartiendo a lo largo de la semana, pero en realidad uno como televidente la ve completa, ¿no? Yo la vi completa también y uno sí la sigue completa, es decir, no necesariamente te quedas con que tal día va a haber tal personaje. Entonces, la verdad, yo lo digo abiertamente, esta ha sido la vez en donde más llamadas hemos recibido. Incluso a mí en lo personal me buscaron y me decían, ¿cómo es posible? ¿Dónde quedó el final? Y fíjate un dato muy interesante, me decían, es que están haciendo lo mismo que hacen las televisoras comerciales cuando en lugar de ponernos el final de la telenovela, lo alargan y lo alargan y lo alargan porque sienten que tuvo éxito y entonces la pueden alargar. Y entonces fíjate, como algo que ustedes lo vieron como un asunto más de la estructura narrativa de la serie, en realidad muchos televidentes lo vieron como, claro, están aplicando el mismo criterio comercial. Y si no, no es así que no respetamos religiosamente el que no hubiera un solo comercial durante cada capítulo, lo cual significa un serio esfuerzo de no solo comercializar, sino tampoco informar acerca de nuestra promoción y muchas cosas que normalmente no hacemos, pero que ninguna televisora comercial se arriesgaría a hacer con la facilidad con que nosotros... Claro, entonces ahorita, ¿cómo estamos con terapia? ¿Se está repitiendo? A la medianoche y... Por ahí alguien nos dice, ¿por qué a la medianoche? Bueno, tenemos públicos distintos a cada hora. El público que se sacrificó en esta primera vuelta a las nueve de la noche con su retransmisión maratón en sábados a las diez, cubría a distintos públicos y hubo muchos que se quejaban que por qué era tan temprano, ¿no? Entonces estamos queriendo satisfacer a ese público que lo pedía más noche, ¿no? Viene una segunda temporada en terapia, ¿la tendrá el Canal 22? Ya la tenemos, podemos dar la primicia de que efectivamente ya está contratada por Canal 22. ¿Y sabemos a partir de cuándo? Tenemos un, que le llaman una ventana, un bloqueo, no podemos transmitirlo sino hacia finales del año o principios. Del próximo año. Muy posiblemente acabemos haciendo lo mismo que este año. Bueno y aprovechando que te tengo aquí en el estudio, ¿qué más podemos esperar en programación? Bueno, una otra buena noticia es Wallander, la serie basada en las novelas del escritor sueco, novelista sueco Mankell y tiene a Kenneth Prana como actor protagónico, representando precisamente al detective Wallander. Es una novela muy exitosa, un bestseller en Europa que también se puede encontrar, por cierto, en las librerías aquí en México, por si quieren irse empapando. Son las de Kenneth Mankell, ¿no? Todas estas, pero es una novela en específico o es una adaptación? Es una adaptación a tele, de no sé qué novela en particular. Sí, porque tiene muchísimas, tiene muchísimas, no, y tiene además muchísimas novelas también de Kenneth Mankell. Entonces, Wallander es una. Y BBC, es de la BBC, tiene pensado hacer más de una temporada, entonces esa es otra buena noticia para el público de Canal 22. Bueno, ¿qué compromiso podemos sacar de Ricardo? Bueno, que en esta segunda vuelta, en esta transmisión a la medianoche, vamos a ser súper informativos con mucha anticipación de cómo va a ser los últimos capítulos, porque esa es esa complicación que trae la serie, ¿no? Pero vamos, informándole bien al público no tiene por qué haber nuevamente este problema. Bueno, nosotros aquí acusamos recibo, de veras, de muchos de los comentarios que recibimos, por ejemplo, Cristina del Castillo dice, ¿qué pasa con la transmisión de En Terapia? Francis Almeida nos pregunta, quería saber si nos van a pasar la segunda, pues ya nos dijeron que sí. También aquí nos dice, pues un anónimo también nos llama y nos dice, ¿a quién me tengo que dirigir para pedir que el programa En Terapia regrese a su horario original? Bueno, pues ya escuchamos que en realidad ahorita es una retransmisión, me imagino que cuando tengan la segunda temporada tendrá un horario diferente. Sí. Pero yo creo, Ricardo, que esto nos da una lección interesante, el público está cada vez más metido con sus programas y con sus series. Muy atento y es muy inteligente nuestro público, eso no cabe la menor duda y tienen toda la razón en los comentarios críticos, fuimos nosotros los que nos subimos a la altura en ese sentido, ¿no? Ahí pecamos de una lógica que no era la esperable en el hábito televisivo, por vernos tan, tan apegados a una estructura narrativa no convencional, pecamos, digamos, de, 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 fuimos más papistas que el papa. Decías hace rato, Ricardo, me llamó la atención, dices, esta es una serie experimental, yo diría, bueno, tal vez es el formato, ¿no? El formato de que son estos capítulos que duran media hora, este, que tienen, digamos, esta narrativa que va, que está muy ligada a los personajes, pero en sí mismo, digamos, es una, es una serie que va avanzando de manera bastante lineal, ¿no? Sí. Tienes a un terapeuta y alrededor de él van sucediendo muchas cosas. ¿En qué se diferencia de otras series que ustedes han transmitido? Bueno, es que no es fácil programar, le pensamos mucho si adquirir la serie precisamente porque rompe toda tu estructura de programación semanal, te obliga a algo como lo que acabamos haciendo, de lunes a viernes. No es fácil programar así porque a partir de la, del noticiario, que es de las ocho, este, nosotros estamos en nuestro tiempo estelar, ¿no? A partir de las siete, perdón, estamos en, en tiempo estelar y ahí metemos nuestra producción propia. Claro. Y hay programas, este, como discutamos México, que ya de por sí también obliga a otra estructura. El cine es a partir de las diez por cuestiones de clasificación y tenemos espacios de cine que no podemos mover porque ya el público también nos lo pide, han funcionado muy bien y no tenemos por qué moverselos, ¿no? El cine mexicano, este, o lunes temáticos que también han funcionado muy bien. Entonces, romper esa estructura no es fácil encontrarle un, un hueco así en, en barra, que le llaman de lunes a viernes, ¿no? Claro, y como bien señalaba, sin cortes. Y sin cortes y obligando al público a, 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 a estar muy atento, ¿no? Para que, porque si te pierdes uno también te andas perdiendo de mucho. Sí, de mucho. Y Gaby, también habría que mencionar el maratón que tenía en terapia los sábados. Los sábados. Que también era una manera distinta de disfrutar esta serie viendo, como lo dice su nombre, de corrido todos los programas o todos los, o cada uno de los capítulos, ¿no? Que yo creo que también es, fue muy asertivo en el sentido de poder también tener una segunda pasada, todo lo que estábamos viendo. No, y verla completa, ¿no? Que te permite eso también. Y lo que dice Juan es absolutamente cierto. Ahí fue todavía más exitoso en, en maratón. Ahí tenía mayores niveles de audiencia. No sé si la gente le complicaba, quizás, eso es parte de lo que estamos sacando de elección, ver qué, cuál es el mejor horario, pero lo que sí nos demuestra el maratón del sábado que funcionó muchísimo. Era el que funcionaba mejor. Bueno, pues ya tenemos aquí, este, algún compromiso de Ricardo. Tenemos un compromiso de el área de programación aquí del Canal 22. Pues sobre todo estamos aprendiendo, estamos aprendiendo de cómo se programan y sobre todo también para ustedes, para los televidentes, entender cómo se programa la televisión, ¿no? De repente pareciera tan sencillo y tiene también su lógica. Les recuerdo, estamos en vivo, 5484-5688, en caso de que nos quieran llamar, decirnos alguna cosa sobre terapia, si les gustó o no la explicación. No me he olvidado de Juan Jacinto, pero ahora que regresemos, vamos justamente con él. Vamos a un corte y regresamos. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos. ¿Qué opinas de la influencia de la televisión en la vida privada de los que aparecen en ella? Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx-codigos.html Mi nombre es Enrique Moreno Rubiales. Hace algunos días mandé un comentario sobre, criticando que los comentaristas de los Juegos Olímpicos de invierno, pues eran malos. No me refería yo en el sentido peyorativo, sino que sentía yo que no estaban informados de las reglas o de los procedimientos que hay en estos Juegos Olímpicos, que si bien debieran llamarse Juegos de alto rendimiento en el invierno, pues tienen el apelativo de Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, fue un privilegio para Canal 22, creo yo, tener en exclusiva la transmisión. Entonces, debió haberse aprovechado eso y quitarle aquello de Ludens, quitarle aquello de volverlo cultura en el deporte. Todo el mundo sabemos que es parte de la cultura del deporte. Eso es básicamente mi comentario. Pero en términos generales, la transmisión de los Juegos, pues ustedes la consideran exitosa y yo creo que la gente lo acogió como eso. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos en vivo, ya hemos recibido bastantes llamadas. Les recuerdo, 54, 84, 56, 88. Nos llamó Gabriela Flores desde Querétaro, Alejandra Ramírez aquí en la Ciudad de México, Graciela Pérez pasado de Mazatlán, Sinaloa. Varias llamadas sobre el tema de Enterapia. Justo lo que platicábamos hace rato con Ricardo, así que me parece que mucho de lo que nos están diciendo, pues ha quedado ya contestado y seguramente atendido por el área de programación. Y ahora entramos a este otro tema. Agradecemos, por supuesto, a nuestro televidente. Y entramos al otro tema que tiene que ver, Juan Jacinto, con la transmisión que tuvo el Canal 22, la posibilidad de transmitir los Juegos Olímpicos ahora de invierno. Y, bueno, pues muchos comentarios que nos estuvieron llegando, yo sé que a ustedes también de manera directa, pero que nos llegaban a la Defensoría del Televidente, que de alguna manera la resume bien nuestro televidente, cuando dice, pareciera que los comentaristas no sabían bien de lo que hablaban, se sentían un poco improvisados. Juan Jacinto, pero nos cuentas primero, ¿por qué el Canal 22 transmitió los Juegos Olímpicos de invierno? Yo te puedo empezar diciendo que fue un reto, un reto, yo diría, inédito en la historia del Canal 22, de poder tener en suerte la posibilidad de transmitir íntegramente unos Juegos Olímpicos. Como seguramente nuestro televidente, que tan amablemente nos hace sus comentarios, don Enrique Moreno, nos ha señalado, esta era una oportunidad para Canal 22. También, como se sabe y ha trascendido en los medios de comunicación, no hubo ninguna otra televisión en México interesada en transmitir los Juegos Olímpicos de Vancouver, de tal forma que nosotros aprovechamos esta oportunidad. ¿Por qué hacerlo? Es tanto como preguntarnos, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que era un gran reto, era una enorme oportunidad y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Sí quisiera insistir en que la gente que trabaja en Ludens, que ya es una marca de la casa, es un derecho de la casa, un copyright de la casa. Incluso puedes comentar, el día de hoy pasó algo interesante con Ludens. Sí, hoy Ludens tuvo, hace unas horas yo vengo de la Lotería Nacional, porque un billete de la Lotería Nacional por primera vez estuvo dedicado a un programa, en este caso a Ludens, y concretamente a Canal 22. O sea, esto que pareciera una minucia me parece muy importante, porque es la aceptación que ha llegado a tener, la penetración que ha llegado a tener este programa, y reitero, la aceptación que ha tenido entre distintos públicos, de los más distintos sectores. Pero no me quisiera desviar antes que nada del comentario de nuestro televidente y contestarle. Yo creo que el profesionalismo de las personas que estaban ahí quedó patente conforme los juegos fueron avanzando. Primero porque, también como ocurre con terapia, era algo nuevo. No es que nos haya tomado por sorpresa, porque el equipo de Ludens vino preparando la transmisión de estos programas con varios meses de antelación. Pero también es cierto que recibir una transmisión íntegra era la primera vez que ocurría para un equipo que trabaja permanentemente con el deporte, con el deporte y la cultura, que al parecer, como también dice nuestro comentarista, o nuestro crítico, en don Enrique Moreno, ya sería como una perogrullada. Sabemos que el deporte forma parte de la cultura y así está demostrado, así ha sido demostrado. Yo quisiera referirme concretamente a estos comentaristas, en primer lugar, a Mauricio Mejía y a Tlatoani Carrera, que son los jefes los que comandan este proyecto y que llevan años haciendo crónica deportiva, solo por mencionar en dos espacios, en Radio Red y en Proceso, en la revista Proceso, de muchos largos años que han tenido, tanto desde la academia, desde los medios impresos, desde los medios electrónicos. A este equipo se sumaron dos expertos que nos acompañaron todo el tiempo, que fue Alfredo Jalife, un experto en deportes, particularmente en automovilismo deportivo, pero no por esto con grandes conocimientos sobre los Juegos de Invierno. Él mismo ha estado en Vancouver, conoce de cerca la región y fueron valiosos sus comentarios. A este se sumó Ricardo Lavarrieta. En México solo hay tres jueces autorizados por el Comité Olímpico Internacional para calificar las competencias de patinaje, y uno de ellos es Ricardo Lavarrieta, pero además es el único juez técnico que existe en el país. Y al final de la transmisión nos dio mucho gusto saber que Ricardo fue invitado a las siguientes competencias de patinaje que se van a celebrar en Italia, en Roma, cerca de la capital de Italia. Y creemos que en gran parte se debió al trabajo. Y finalmente decir que también estuvo con nosotros ese equipo que se va cerrando permanentemente con Ludens, uno de ellos, una nueva incorporación, que es el doctor Ramón Peralta y Fabi, que es actualmente el director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y me parecieron a mí verdaderamente deliciosos los comentarios que iba haciendo en torno a la física, y el deporte en torno a muchos de estos temas. Hay una parte muy diferente cuando uno escucha a otros comentaristas, y son estilos, no vamos a decir quién está mejor y quién está peor, simplemente son estilos. Y de repente cuando uno escuchaba a veces los comentarios un poquito más pausados, un poquito más reflexionados, con referencias a otras cosas, pareciera que uno no lo vincula a la crónica tradicional del deporte, que a veces es un poquito más acelerada, que se va más puntual sobre algunos asuntos. Y no sé si eso Juan Jacinto también de repente choqueaba en el mejor sentido al televidente. ¿Ustedes qué aprendieron en este proceso de la transmisión de los Juegos Olímpicos? No quisiera pasar la reflexión de que hay hábitos en la televisión, lo sabemos, Gabriel, y que si uno se acostumbra a ver cómo narran un partido de fútbol, o cómo narran una pelea de luchas, o cómo narran cualquiera de los deportes que habitualmente se transmiten en la televisión comercial, uno cree, uno piensa que así deben ser narrados. Y cuando un estilo diferente se acerca a estos deportes, siempre choquea como si este anglicismo crea pues una diferencia en la forma de narrar. ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Yo creo que lo principal es asumir estos retos. Yo creo que el canal está preparado para asumir estos y otros retos. Fueron muy difíciles y aprendimos también a hacer la crónica de unos Juegos Olímpicos como nunca se había hecho dentro de casa. ¿Tendremos algo para el Mundial? Sí, evidentemente no podemos quedar mal, ahora menos que nunca. Las señales son costosísimas, ¿no? Nos encantaría tener el dinero, las facilidades económicas para poder decirles, tendremos el Campeonato Mundial de Sudáfrica, pero tendremos otra manera. Te puedo decir que ya hicimos un primer fichaje que nos parece extraordinario y es Juan Villoro. Juan Villoro nos va a acompañar todo el tiempo en las transmisiones. Qué crónica más deliciosa, sin duda. Sí, nosotros ya lo estamos esperando, acabamos de tener, apenas yo desayuné con él hace unos días y platicábamos de la forma de ver al fútbol a partir de unos ojos distintos como los de Juan Villoro, como los del equipo de Ludens. El equipo de Ludens en unos días más viajará por Europa, haremos algo sobre los países que han sido campeones del mundo, traeremos, nuestra apuesta es por hacer 11 programas especiales, que sean el número de jugadores que tiene un partido de fútbol. Bueno, pues la verdad es que nuevamente les agradezco a Ricardo de León, muchísimas gracias Ricardo. A Juan Jacinto, Silvia también, Juan Jacinto, muchísimas gracias, pero sobre todo les agradezco a ustedes, a los televidentes, que con sus críticas, con sus comentarios, con sus reclamos y con sus propuestas hacen que la programación del Canal 22, pues tomen nota y sobre todo vaya corrigiendo, vaya proponiendo y ya veremos qué nos depara también este año. Yo soy Gabriela Barquentin, les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx Llámenos, díganos, escríbanos, están pasando también por ahí seguramente los teléfonos. Esta Defensoría del Televidente es de ustedes y estamos aquí justo para platicarlo, para debatirlo y para tener, espero yo siempre, una mejor televisión. Nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!